Un pedazo de barrio Un ladrido de perros a la luna El amor escondido en un portón Y los sapos redoblando en la laguna Y a lo lejos la voz del bandoneo Barrio de tango, luna y misterio Calles lejanas como estarán Viejos amigos que hoy ni recuerdo Que se habrán hecho, ¿dónde andará? Barrio de tango que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé Sabrá que sufro pensando en ella Desde esa tarde que la dejé Barrio de tango, luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver Un coro de silbidos Allá en la esquina El codillo llenando el almacén Y el veramón de la pálida vecina Que ya nunca volvió a mirar el terén Así evoco tus noches barrio de tango Con las chatas entrando el corralón Y la luna chapaleando sobre el fango Y a lo lejos la voz del bandoneo Barrio de tango, luna y misterio Calles lejanas como estarán Viejos amigos que hoy ni recuerdo Que se habrán hecho, ¿dónde andará? Barrio de tango que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé Sabrá que sufro pensando en ella Desde esa tarde que la dejé Barrio de tango, luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver De chiquilí te miraba de afuera Como esas cosas que nunca se alcanzan La niata contra el vidrio En un azul de frío Que se lo fue después viviendo igual al mío Como una escuela de todas las cosas Ya de purrete Me diste entre asombros El cigarrillo La fe en mis sueños Y una esperanza de amor Como olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa De sabiendos y suicidas Yo aprendí filosofía Dados, timba Y la poesía cruel De no pensar más en mí Me diste en oro Un puñado de amigos Que son los mismos Que alientan mis horas José el de la quimera Marcial que aún cree y espera Y el flaco abel que se nos fue Pero aún me guía Yo veré tus mesas Que nunca preguntan Lloré una tarde El primer desengaño Me di a las penas Me vi mis años Y me entregué sin luchar ¿Cómo olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa De sabiendos y suicidas Yo aprendí filosofía Dados, timbas Y la poesía cruel De no pensar más en mí Quiero emborracharme Para matar mi corazón Para matar un loco amor Que más que amor Es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esta cruel preocupación Quiero, quiero por los dos Y copalzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano No, yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Y me abandoné En tu tango gris Quizás a ti te guiere igual Algún amor sentimental Sobre mi alma De fantoche sola Y triste en esta noche Noche negra Y sin estrellas Si las copas Traen consuelo Aquí estoy con mi desmelo Para ahogarlas De una vez Quiero emborrachar Mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos Del amor Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Y decirle que no puedo Más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Que el mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 506 En el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros maquiavelos Y estafaos Contentos y amargaos Valores y dublé Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Ya no hay quien lo niegue Vivimos revoltaos en un merengue Y en un mismo lodo Todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traído Ignorante, sabio, chorro Generoso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No hay aplazado Que va a haber Ni escalafón Los inmorales Nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro afán en su ambición Da lo mismo que sea cura Colchonero Rey de bastos Caradura o polizor Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclado con extravisqui Va Don Bosco y la Miñón Don Chicho y Napoleón Carnero y San Martín Igual que en la vidriera irrespetuosa De los campalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remache Ve llorar la Biblia Contra un calefón Siglo XX Siglo XX Camalache Problemático y febril El que no llora No mama Y el que no afana Es un gi Dale nomás Dale que va Que allá en el horno Nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Si es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de las minas Que el que mata Que el que cura Pues está fuera de la ley Rara como encendida Te hallé bebiendo Linda y fatal Bebí Y en el fragor Del champán Lo carrerías Por no llorar Pero Me dio encontrarte Pues al mirarte Yo vi brillar Tus ojos Con un eléctrico arador Tus bellos ojos Que tanto aburré Esta noche amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se ríen Y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche beberemos Porque ya no volveremos A vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva mi alma herida Amor Amor Besar Dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy Nuevas sendas Tomaremos Que grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Ay Mira lo que quedó Hoy Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva mi alma herida Tres cosas lleva mi alma herida Amor Pesar Dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy Nuevas sendas tomaremos Que grande ha sido nuestro amor Que grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Ay Mira lo que quedó No sé si no Saberás Nunca sabrás Lo que es morir Mil veces de ansiedad No podrás Nunca entender Lo que es amar Y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que embriagan Y que torturan Y que torturan Mi razón Sé Que me hace arder Y que me enciende El pecho de pasión Estás clavada en mí Te siento en el latir Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te quiero Dulce vida de mi vida Así te siento Solo mío Siempre mío Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de perderte De pensar que no es de verte Porque esa duda brutal ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Cada instante Pedrín, diamante Quiero tus labios besar Tengo miedo de perderte De pensar que no es de verte De pensar que no es de verte Porque esa duda brutal ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Cada instante Pedrín, diamante Quiero tus labios besar Te quiero siempre Si estás clavada en mí Como una daga en la cara Tarde y ardiente Y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Como son largas las semanas Cuando no estás cerca de mí No sé qué fuerza sobrehumana Da valor lejos de ti Muerta la luz de mi esperanza Soy como un naufrago en el mar Sé que me pierdo en lontananza Más no me puedo resignar Qué triste es recordar Después de tanto amar Esa dicha que pasó Flor de una ilusión Nuestra pasión Se marchitó Olvida mi desdén Retorna dulce bien A nuestro amor Y volverá a florecer Nuestro querer Como aquella flor En nuestro cuarto tibio y rosa Todo quedó como otra vez Y en cada adorno En cada cosa Te sigo viendo como ayer Tu foto sobre la mesita Que es credencial de mi dolor Y aquella hortensia ya marchita Que fue el cantar de nuestro amor Olvida mi desdén Retorna dulce bien A nuestro amor Hoy Volverá a florecer Nuestro querer Como aquella flor Primero la cita Lejana de mi Ebril Tu oscuro balcón Tu antiguo jardín Más tarde Las cartas De pulso febril Mintiendo que no Jurando que sí Romance de barrio Tu amor Y mi amor Primero un querer Después Después un dolor Por culpa Que nunca Tuvimos Por culpa Que debimos Sufrir Los dos Hoy Vivirás Despreciándome Tal vez Sin soñar Que lamento Al no poderte tener El dolor De no saber olvidar Hoy Hoy estarás Como nunca Lejos Mío Lejos De tanto Llorar Fue porque Sí que el despecho Te cegó Como a mí Sin pensar Que en el rencor De la Dios Castigabas con crueldad Tu corazón Fue porque Sí que de pronto No supimos Pensar Que es más fácil Renegar Y partir De vivir Sin olvidar Si Sabe el tiempo La cita de abrir Tu oscuro balcón Tu antiguo jardín Las cartas Trazadas Con mano Febril Mintiendo Que no Jurando Que sí Retóname Vencidas Tu voz Y mi voz Trayendo Al volver Con tonos De horror Las culpas Que nunca Tuvimos Las culpas Que debimos Pagar Los dos Hoy Hoy vivirás Despreciándome Tal vez Sin soñar Te lamento Al no poderte tener El dolor De no saber Olvidar Hoy Estarás Como nunca Lejos Mío Lejos De tanto Llorar Fue porque Sí que el despecho Te cegó Como a mí Sin pensar Que en el rencor De la Dios Castigabas Con crueldad Tu corazón Fue porque Sí que de pronto No supimos Pensar Que es más fácil Renegar Y para ti Vivir Sin olvidar San Juan y Boedo Antiguo Antiguo Y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación San Juan y Boedo Antiguo San Juan y Boedo Antiguo Y tu nombre Flotando En el adió La esquina Del herrero Barro Y Pampa Tu casa Tu veedas Y el sanjón Y un perfume De suyas Y de alfanja Que me llena De nuevo El corazón Su Perdón Y después Su Una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las calles y la luna suburbana Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto, ya lo sé San Juan y Boedo Antiguo Cielo perdido Pompeya y al llegar al terraplén Tus veinte años Temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgias de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre de barrios Que han cambiado Y amargura de un sueño que murió Sur Perdón Y después Sur Una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las calles y la luna suburbana Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto Todo ha muerto Ya lo sé Ya lo sé Me acobardó la soledad Y el miedo enorme de morir lejos de ti Que ganas tuve de llorar Que ganas tuve de llorar Sintiendo junto a mi La burla De la realidad Y el corazón Me suplicó Que te buscara Y que le diera tu querer Me lo pedía el corazón Y entonces te busqué Creyéndote Creyéndote mi salvación Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya ves Dos extraños Lección que por fin Aprendí Cómo cambian las cosas Los años Angustias de saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón Si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal Palideció La luz del sol Al escucharte Fríamente conversar Fue tan distinto Nuestro amor Que duele comprobar Todo Todo terminó Que gran error Volverte a ver Para llevarme destrozado El corazón Son mil fantasmas Al volver Burlándose de mi Las horas De ese muerto ayer Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya ves Dos extraños Lección que por fin Aprendí Cómo cambian Las cosas Los años Angustias de saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón Si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal De la vida En el lugar Me han hecho mal Llega lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que no engañó Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir Es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño, lo cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Se olvidará la que ayer lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor Pero Dios te trajo a mi destino Sin pensar que ya es muy tarde Sin pensar que ya es muy tarde y no sabré como quererte Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte Pura como sos, habrías salvado mi esperanza con tu amor Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar Era un frío cruel que es peor que el odio Junto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor Maldijo para siempre y se robó toda ilusión Si yo tuviera el corazón, el corazón que di Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor ¡No! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días